Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón más hoy comencemos hablando un poquito de la situación del equipo de Brooklyn Nets y una cuestioncita que se formó en las últimas horas, porque bueno, Scalabrini, ustedes lo recordarán jugador del equipo de Boston Celtics, es este señor ex jugador del equipo de Boston Celtics que ganó el anillo con Boston allí por el 2008, comentaba esto que ustedes están leyendo ahora a continuación dice, Jalen Brown, 3 picks de draft, Daniel Taze, con eso realmente Boston se podría llevar a Kevin Durant y esto realmente hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuera, porque Jalen Brown parece que no le gustó mucho esa situación, parece que no le gustó mucho que Scalabrini diga justamente eso y bueno, fíjense ustedes que si nos fijamos en los likes, si vamos a los me gusta que ha dado Jalen Brown en su Twitter personal encontramos esto, Jalen Brown es muy faltado del respeto digamos, por los fanáticos de Boston Jalen le dio like a este tweet, lo que obviamente nos deja entrever que no le gustó mucho la cuestión no le gustó mucho lo que dijo Scalabrini, o sea que pensarán ustedes realmente, no sé yo, obviamente no creo que pasen los Boston Celtics no van a ir por Kevin Durant muy probablemente incluso si Kevin Durant está realmente para un posible traspaso, no creo yo que Boston vaya por él la verdad que no lo creo, pero bueno, la verdad es que como les digo, a Jalen no le gustó mucho esta cuestión hablando un poquito del caos en el que están metidos los Brooklyn Nets a día de hoy lo que suponen que dicen, bueno, no sé yo cuánto hay de verdad, cuánto de no ya a esta altura la verdad que es muy difícil saber qué hay de cierto y qué no tanto en esta cuestión pero parece que Durant está frustrado con la gerencia del equipo de Brooklyn Nets por no entender a Kyrie Irving por no entender la situación, por no tratarlo de la manera correcta digamos, por no hacer las cosas bien podríamos llegar a decir en lo que al desempeño de Irving y a manejar la situación lo podían haber hecho mucho mejor, cree Durant y bueno, a partir de eso realmente está un poco frustrado esto no implica que va a pedir traspaso, veremos qué sucede, como les digo, no sé yo cuánto hay de cierto no sé yo cuánto están trolleando un poco durante Irving al resto de la NBA, no tengo ni idea porque la verdad es que los rumores que hay vienen de todos lados diferentes y todos dicen una cosa distinta pero bueno, es lo que hay y estas son algunas de las cositas que se han dicho últimamente pero salgamos un poquito de ahí y hablemos de este señor, de Ricky Rubio parece que los Cleveland Cavaliers están realmente muy pero que muy interesados en traer a Ricky de vuelta ustedes recordarán, Ricky Rubio jugó ya en el equipo de Cleveland al principio de temporada hasta la fatídica lesión que tuvo, la verdad es que Ricky la estaba rompiendo y esa lesión obviamente lo saca de competencia en lo que quedaba de año y a partir de eso, bueno, Rubio fue después traspasado a Indiana aunque ni jugó ni tenía pensado jugar realmente por la lesión terminaba contrato, o sea, es agente libre, Ricky Rubio 100% libre me parece que los Cleveland Cavaliers quieren traerlo de vuelta cosa que tiene mucho sentido, sinceramente, pues reitero, la rompió yo creo que Ricky va a querer volver a Cleveland también porque lo hizo también y se sintió tan cómodo que me parecería el matrimonio perfecto digamos que Ricky vuelva, que Cleveland lo quiera de vuelta veremos si se ponen de acuerdo en el salario, esa va a ser una cuestión muy a tener en cuenta también pero yo creo que todo está bastante, bastante dado porque ya lo hemos hablado esto y hemos comentado un montón de veces respecto a un posible regreso de Ricky Rubio que verán por lo que realmente parecería todo indicar que esto va a darse al fin y al cabo vamos a hablar un poquito también del equipo de Atlanta parece que Atlanta Hawks, bueno, va a tener que traspasar a Collins al fin y al cabo al principio realmente lo que decíamos es que Atlanta estaba vislumbrando traspasos estaba buscando de la vuelta a ver qué podía sacar por Collins pero parece que Collins no le gusta tampoco ser conejillo de indias de la situación y quiere irse directamente tiene razón, Collins, la verdad si están vislumbrando un eventual traspaso hace ya meses y le están buscando la vuelta, ya está o sea, dejen de jugar conmigo si me quieren traspasar, traspásenme de una vez y listo y la verdad que Collins a partir de eso quiere ser traspasado ya no aguanta más esta situación de que realmente se está hablando todo el tiempo de que un traspaso, de que otro, de que si esto de que si no encaja contra Young de que una cosa la verdad que ya está se cansó Collins reitero, creo que tiene algo de sentido esto porque si está tu nombre sobre la mesa en traspasos todos los días días y días también de diferentes fuentes la verdad que ya a esta altura o sea, es lo mejor para Atlanta es lo mejor para él que sigan cada uno por su camino y que Atlanta trate de sacar lo máximo posible y hablando de Atlanta también parece que sí que es cierto que Atlanta quiere a DeAndre Aiton y lo podría llegar a ir a buscar pero no le va a dar un máximo eso está claro no le va a dar un máximo Atlanta tampoco cree que DeAndre Aiton se merece un máximo y la realidad es que los jugadores valen lo que las franquicias le pagan creo que Aiton se debería dar cuenta al fin y al cabo que si ninguna franquicia está dispuesta a darle un máximo es porque igual no vale un máximo creo que llega a un punto que ya está o sea no hay mucha más vuelta que darle para DeAndre Aiton la verdad es que últimamente hay varios equipos que se han ido bajando de la contienda por Aiton es muy probable realmente que se termine quedando en Phoenix probablemente por menos del máximo incluso veremos qué sucede si hay algún equipo que se anima a darle ese contrato que Aiton tanto quiere pero la verdad es que uno ve los equipos que quedan en la vuelta con posibilidades y parece poco probable realmente parece poco probable se tendrá que conformar Aiton con lo máximo que le den y seguirá seguramente ahora mismo en el equipo de Phoenix porque como les digo o sea me da toda la sensación de que no va a haber otro equipo que le ofrezca lo que Aiton quiere y a partir de eso bueno si nadie le ofrece un máximo lo más factible es que Phoenix se quede con él al fin y al cabo si es por 20 millones más o menos Phoenix se queda se lo queda tranquilamente porque Aiton rindió podríamos llegar a decir pasa que claro estamos hablando de que Aiton quiere un salario estratosférico y eso sí que ya no sé si lo merece tanto hay que hablar también de Brad Deville otro que se va a llevar en este caso un salario estratosférico lo que nos comentan los reportes de última hora son que Brad Deville va a firmar un contrato de 5 años 5 años 246 millones con el equipo de Washington Wizards Brad Deville tiene opción de jugador la va a rechazar eso ya era obvio eso ya lo estábamos esperando digamos no esperábamos otra cosa a decir verdad para firmar el contrato más largo posible y bueno esos 246 millones que son disparate también es una barbaridad o sea estamos hablando de que en promedio serían casi 50 millones de dólares al año es una barbaridad pero bueno Washington parece que está dispuesto a dárselos veremos si Washington se lo queda o lo manda a otro equipo cosa que será también bastante interesante también hay que hablar de Jamaica Deville nuevo jugador del equipo de Oklahoma City Thunder a ustedes recuerdan llega el equipo de OKC proveniente de Denver Nuggets Denver se lleva un pick en ese traspaso logra algo de flexibilidad salarial bueno por ahí digamos hicieron ese intercambio que les sirvió a todos y bueno a partir de esto a partir de esa flexibilidad y a partir de que llega Jamaica el equipo de Oklahoma City bueno Oklahoma obviamente a Jamaica no lo quiere no entra a los planes es un jugador que ya tiene 30 años y que no encaja en la filosofía joven del equipo de Oklahoma City que quiere más reconstruir que otra cosa o darle el rodaje a los jóvenes digamos entonces van a buscar alternativas le preguntaron a Sam Presti que pasaba con Jamaica digamos se lo iban a quedar que va a pasar y dijo no no va a estar con nosotros seguramente así que habrá un tercer equipo de seguro para Jamaica Green no sé yo cuál será porque a día de hoy teniendo en cuenta que Jamaica Green tiene ya 32 años gana como 8 millones de dólares al año aproximadamente no creo que haya muchos equipos que puedan llegar a querer llevárselo Boston tiene unas excepciones de traspasos por ahí en la vuelta capaz que les interesa ya a Michael Green podría ser interesante realmente le ahorrarían un poco de dinero a Oklahoma al menos no sé pero realmente parece que no va a seguir en Oklahoma eso sí hay que darlo ya casi que por descartado por otra parte quien sí va a seguir es George Hart va a seguir en el equipo de Blazer bueno salvo que lo traspasen pero no pareciera esta ser la situación George Hart tenía contrato que no era garantizado para este próximo año de 12,96 millones bueno se lo han garantizado el equipo de Blazer le garantizó 100% de ese próximo año de contrato así que esos 13 millones irán a las arcas obviamente de George Hart muy buena noticia para él y para los Blazers también porque Hart es un juego que le puede dar bastante a este equipo de Portland por otra parte también hay que hablar un poquito de Brogdon el base del equipo de Indiana Pacers que es bastante bastante pretendido digamos hay varios equipos que lo quieren y parece que hay dos sobre todo que están buscándole la vuelta están tras la pista de justamente este jugador de Malcolm Brogdon uno es New York Knicks y el otro es Washington Wizards son dos equipos que obviamente necesitan un base por ahí en la vuelta alguien que pueda armar un poco de juego para las figuras que tienen estos dos equipos que no son bueno Bradley Bill en Washington digamos para ser pareja no me gusta la verdad porque Brogdon no es muy buen defensor y Bradley Bill tampoco así que no sé si me encanta y bueno en New York con lo que hay digamos sí yo creo que Brogdon podría hacerlo bien el problema de Brogdon es que ha estado muy lesionado últimamente también y no ha podido digamos hacer y desarrollar todo su juego todo su mejor desempeño pero bueno qué sé yo para lo que hay en la vuelta en materia de bases armadores no hay mucho la verdad no hay mucho entonces a partir de eso sí que Brogdon se convierte en un jugador bastante bastante interesante en este sentido Brogdon Conley de Utah Jazz y no hay mucho más realmente si uno va a buscar un base no hay mucho más por otra parte también hay que hablar de Draymond Green que estuvo hablando de la situación esta que se ha hablado mucho últimamente de que Kyrie Irving pueda llegar a ir al equipo de Los Ángeles Lakers Draymond Green estuvo hablando en un podcast dice sobre la posible pareja de Lebron Kyrie Irving y Anthony y dice sí la verdad es que serían un muy buen equipo dice Draymond Green competirían muy fuerte serían contendientes realmente pero no nos ganarían a Warriors no nos ganarían dice Draymond Green que se tiene mucha mucha confianza en este sentido se tiene mucha fe de que igualmente van a salir ganadores también hay que hablar en este caso de PJ Tucker PJ Tucker es un juego que realmente es muy pretendido también desde que ha salido de la posibilidad de seguir con el equipo de bueno o al menos aceptar la oferta de jugador que tenía para con el equipo de Miami Heat la ha rechazado y se ha convertido en agente libre 100% libre pero parece que el resto de equipos están como medio convencidos de que PJ Tucker va a seguir va a ir a Filadelfia parece que todos es como que como que se han resignado si se quiere al resto de equipos a decir bueno está claro Darryl Morey Harden un buen contrato que le hagan va a ir a Filadelfia seguro es como que lo dan por hecho más o menos la verdad yo también se los dije hace unos días yo creo que no hay mucha chance para el resto me da toda la sensación de que PJ Tucker va a seguir en Filadelfia y va a firmar un contrato de alrededor de 30 por 3 como habíamos comentado o algo así por ahí puede llegar a andar esto es un problema grande para Miami que realmente contaba con PJ Tucker y era un jugador muy importante de la situación y a partir de esto van a tener que buscar algún otro ala pivot por ahí en la vuelta algún pivot algo como para cuadrar esa situación porque se les va un jugador realmente clave para el funcionamiento de este equipo de Miami por otra parte hay que hablar un poquito de este señor de John Wall según comenta Mark Stein hay muchos rumores de que realmente Houston y John Wall van a llegar a un acuerdo por un buyout ¿qué es esto de un buyout? bueno los jugadores cuando tienen contrato lo que pueden hacer si no son tenidos en cuenta por sus equipos y ellos no están jugando algo que les convenga a ambos tanto a franquicia como al jugador pueden llegar a un acuerdo y decir bueno en este caso por ejemplo John Wall tiene un contrato de 47 millones Houston no lo va a usar y John Wall le puede decir bueno no me pagues los 47 millones pagame en vez de 47 40 porque vamos por caso y me dejas libre vos te ahorras 7 millones y yo me puedo ir al equipo que yo quiera eso es lo que está sucediendo por allí no sabemos las cifras en un eventual buyout no sabemos cuánto resignaría John Wall y hasta cuánto estaría dispuesto a dar el equipo de Houston etcétera no tenemos esos detalles digamos de la operación al menos nosotros capaz que ellos puertas adentro sí que los tienen pero al menos nosotros o a la prensa no ha salido eso pero sí que hay un interés realmente muy fuerte de que eso se concrete porque les sirve a ambos a un equipo de Houston que no cuenta con John Wall y a un John Wall que quiere jugar y no está ni en cuenta por Houston a partir de esto de este interés digamos se abre otra puerta de qué equipos pueden llegar a llevarse a John Wall y en ese caso hay tres equipos según comenta Mark Stein que se lo quieren llevar a Wall a final de cuentas uno de ellos es Los Ángeles Clippers otro de ellos es Miami Heat y el último sería también el equipo de Lakers según comentan hay tres equipos que dicen por allí así que veremos qué sucede realmente a partir de esto hay que ver quién se lo lleva porque la verdad es que ofertas no le va a faltar a John Wall seguro ya se había hablado de esto ya se había hablado algunas veces de Clippers ya se había hablado alguna vez de Lakers incluso también porque ya se había hablado un montón de veces de un eventual traspaso por Westbrook incluso se había hablado algunas veces para Lakers sería obviamente mucho mejor llevárselo como agente libre sin tener que dar a Westbrook porque no solo sería por Westbrook sino que tendrías que dar algunas rondas futuras o algún joven por ahí en la vuelta o algo así realmente si Lakers se lo puede llevar como agente libre estaría muy bien y se ha hablado de Miami del que también ya se ha hablado yo creo que a ver si John Wall lo que quiere es tratar de ganar un anillo o algo ACM a la sensación de que Clippers tiene todas las de ganar en ese aspecto en un segundo puesto estaría el equipo de Miami probablemente que también tiene un buen equipo como para pelear la cuestión y aquí es donde podría llegar a llevárselo Lakers y veo muy factible que se lo pueda llevar Lakers es porque no se olviden que John Wall es cliente de Clash Sport ¿qué es esto de Clash Sport? es la asociación digamos de representantes por Rich Paul y por LeBron James entre los que también están Anthony Davis representados por él entonces a partir y Horton Tucker en Lakers maneja mucho realmente Clash Sport entonces a partir de esto teniendo en cuenta que John Wall es jugador de Clash Sport y la verdad es que tendría una cierta una cierta pinta de que podría llegar a ir a Lakers no sería tan descabellado quizás incluso le prometan que teniendo en cuenta además que Lakers va a tener espacio salarial de cada próximo año hacerlo un nuevo contrato lo que sea la verdad que podrían endulzarlo por ahí en la vuelta y bueno John Wall jugar en el equipo de Angelino veremos finalmente la verdad que no estaría mal John Wall realmente por un precio acorde obviamente John Wall no es un jugador como para ganar 47 millones de dólares a día de hoy pero un John Wall por el mínimo un John Wall por la excepción por la por la perdón por el la mid-level exception de impuesto de lujo que son unos 6 millones unos 6 millones por John Wall la verdad que es una apuesta interesante puede salir muy bien John Wall sano es un gran jugador lo era al menos porque ahora es tanto tiempo sin jugar es medio una incógnita pero no sería una mala apuesta como para jugártela un poquito claro alguno dirá en Lakers no encaja nada o sea claro para jugar al lado de Lebron James John Wall no es un jugador mandado a azar para jugar al lado de Lebron James siempre decimos lo mismo Lakers necesita jugadores que defiendan bien y que tiren bien de 3 puntos John Wall no es ninguna de las dos cosas porque defiende muy mal y tira regular entonces a partir de eso claro no encaja del todo pero la verdad es que para lo que hay en la vuelta digamos que para lo que pueda hacer Lakers sería una linda apuesta de todas formas pero veremos en qué termina esta cuestión se ha hablado un montón de veces de esto como que se resucita un poquito esta cuestión pero veremos al fin y al cabo en qué termina y hay que hablar también de este señor que me preguntan mucho me preguntan muchísimo por Campasso el otro día al día del draft también me preguntaron un montón por Campasso qué pasa con Campasso hay alguien que lo quiera hay alguien que no a ver no sabemos si hay alguien que lo quiera pero sí sabemos que Facundo Campasso quiere seguir en la NBA dice Campasso mi prioridad 1, 2 y 3 es seguir en la NBA quiero volver a intentarlo la franquicia que sea me da igual pero quiero volver a intentarlo veremos ojalá que Campasso pueda tener alguna opción en algún equipo que alguien lo vaya a buscar la verdad que no hemos tenido noticias de que no haya de que haya franquicias por ahí en la vuelta que se lo quieran llevar eso sí que no hay lo que hay es la intención de Facundo más de seguir ojalá que haya alguna por allí en la vuelta no sé qué pensará Denver al respecto la verdad no lo sé si Denver se lo querrá quedar o no Denver tiene un plantel bastante largo y con estos dos picks de draft que tuvieron este año porque tuvo por allí un par de selecciones el equipo de Denver tiene un plantel más largo todavía o sea entonces a partir de esto es medio complicado es medio difícil la cuestión pero bueno algo seguramente van a tratar de hacer como para buscarle la vuelta en la cuestión Denver tuvo el pick número 21 y 30 si mal no recuerdo y eligió dos jugadores que para ellos son bastante interesantes ojalá que se abra alguna posibilidad para que Facual al menos tenga algún contrato de doble vía o algo así y pueda al menos seguir jugando y demostrarle que es capaz lo que me daría más lástima es que se termine yendo apenas habiendo tenido minutos porque bueno si uno lo ve jugar y dice bueno Facu jugó muy mal o sea jugó mal que va a ser que se vaya y ya está no dio el nivel pero la verdad es que no pudo jugar mucho no pudo demostrar tanto de que realmente no es bueno no lo pudo demostrar la verdad que lo que jugó jugó más o menos no ha sido especialmente bueno pero tampoco es que ha sido un jugador malo ni pésimo ni nada por el estilo ha jugado más o menos y teniendo en cuenta además que juega muy a cuenta gotas entrando con la segunda unidad no es fácil así o sea no es sencillo así así que bueno veremos qué pasa ojalá pueda tener alguna oportunidad de demostrar lo que lo que él puede llegar a valer y bueno al menos que tenga esa esa posibilidad esa chance de que algún equipo lo deje intentarlo de lo contrario seguramente volverá al Real Madrid que al fin y al cabo ni tan mal tampoco estamos hablando del actual campeón de España y finalista de la de la Euroliga así que tampoco tampoco hay que despreciar esa posibilidad en lo más mínimo así que bueno hasta aquí el vídeo de noticias de el día de hoy si les gustó obviamente que like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias por supuesto también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!